La marca hace 15 años que está lo que es Optitech SRL con nuestra marca principal que es Optitech en sí y después bueno tenemos lo que es Optitech Kits y después a su vez para distintos segmentos contamos con lo que es Acetate que se apunta a un público Millennial, Flair que es una marca femenina y Sale, también que es otra marca femenina para un segmento más joven Bueno y más que nada en el mercado argentino hoy estamos muy fuertes de toda la parte de lentes deportivas con líneas específicas que cubren todo el espectro de actividades avanzando año a año incorporando nuevas tecnologías tanto en la parte de polímeros y materiales para armazones como nuevas tecnologías para lentes, cada vez más específicas para este tipo de actividades y manteniendo también una tendencia de vanguardia en lo que es moda femenina y para todos los segmentos quizás las novedades más importantes son en la parte de línea para niños donde innovamos mucho también el material de armazón con nuevos polímeros más resistentes de fabricación ecológica y que están aprobados en los mercados más exigentes para el contacto con la piel de los niños que son los más sensibles ¡Gracias! ¡Se acercó! ¡Se acercó! Gracias por ver el video.